Te invitamos a navegar y conocer el nuevo SII.cl, el que se modernizó para brindarte más y mejores servicios de manera fácil y rápida. Ven y conoce el nuevo menú Ayuda, que reúne material de asistencia y ayuda, donde encontrarás contenidos relacionados directamente con el trámite o información que necesitas. Este menú está organizado en tres grandes secciones. En la primera de ellas, ubicada en la parte superior, encontrarás un buscador que te permite ingresar directamente a tu consulta. En la segunda, ubicada en parte central, se encuentra el material de apoyo, que contiene preguntas frecuentes con las cinco preguntas más vistas, ayudas por trámites, guías, cómo se hace para, videos educativos y folletería, entre otros. Toda la información presente en el menú de materiales de apoyo, también la puedes encontrar de manera separada al ingresar, por ejemplo, a los distintos trámites del menú Servicios Online, lo que facilita su visualización cada vez que ingresas a un trámite específico. Finalmente, en la parte inferior, se ubican las opciones de asistencia que agrupa la mesa de ayuda para contactos telefónicos, información sobre ubicación de oficinas y horarios de atención, información sobre charlas de asistencia al contribuyente, las opciones de felicitaciones y sugerencias, orientaciones y reclamos, y denuncias sobre evasión, que están enfocadas a mantener una relación directa con los contribuyentes. SII.cl Innovamos para simplificar tu día a día.